Y bueno, arrancamos a las 7, como habíamos pautado ayer, después de la jornada del día de ayer, nos encontramos acá, empezamos a manifestarnos afuera de la institución en principio, como una manifestación pacífica, ruidosa, pero pacífica, como para hacernos escuchar. Bueno, Rodrigo, el subsecretario se llamó a la policía, vino la policía, constató de que sea de forma pacífica, y inmediatamente pensamos que iba a haber algún tipo de diálogo, por lo menos para poder ingresar, pero no, se cerró la institución, así que bueno, estamos por ahora afuera manifestándonos y vamos a seguir acá. A ver, es nuestra institución, o sea, ¿quién es más interesado en cuidar la institución que nosotros? O sea, tenemos bien en claro que queremos que esto sea pacífico, pero claramente tiene que llamar la atención y tiene que haber un llamado de atención al gobierno provincial, pero bajo ningún punto de vista y ninguna intención de generar, ni hay ningún tipo de rencor ni de odio en ese sentido, o sea, sabemos y queremos a la institución, al igual que todos los funcionarios que están adentro ahora en este momento. Es la primera vez que se ha hecho así, como una cerrada de la institución, tampoco sin un diálogo ni nada, digamos, ahora, hoy día. Veremos qué pasa a lo largo del día, hoy por hoy están solo los funcionarios, no hay nadie en la institución trabajando, y eso es lo que sabemos hasta ahora. Están llegando gente de la brigada de la comarca, de la zona de, bueno, el hoyo de Puyén y Puelo, y gente de las delegaciones de allá, y también está viniendo gente de Trevelin. La realidad es que la respuesta es lo que te decíamos ayer, o sea, son trámites administrativos, y sí, todos sabemos lo que son los trámites administrativos, pero también todos sabemos que cuando hay voluntad política, hay trámites administrativos que salen rápido. Nosotros entendemos que con una institución que tiene 50 años de antigüedad, y con gente que conoce cómo se maneja esta institución, tendría que ser bastante expectativa, o tendría que haber otro tipo de voluntad respecto de cómo es la carrera de un trabajador acá adentro, de cuáles son los reclamos que se están llevando adelante, y en ese sentido es que digo que a veces hay una falta de respeto, cuando vienen como, ah, no sabía, es un trámite que está corriendo, estoy viendo, y la verdad que, ya te digo, hay gente que uno de los delegados que viene de la comarca ahora es una persona, por ejemplo, no, por tirarte un ejemplo, que está a punto de jubilarse, o le falta poco para jubilarse, y está en planta transitoria. Una compañera que se jubiló hace dos años y se jubiló como peón de patio, que es la categoría más baja dentro de la administración pública, después de 30 años de servicio. Son cosas que todo tiene un límite.